Muy bien chicos, antes de empezar con el video, quiero dejarles en claro las estadísticas de cada uno de los miembros de mi equipo a excepción de Charmander que ustedes ya la vieron y saben mi opinión de él. Primero tenemos a Dratini. Dratini, el Pokémon Dragón, se especializa más que todo en el ataque. Eso es algo que se va a mantener durante sus evoluciones y es algo que a mí me encanta. Algo que además me gusta bastante es que su ataque especial, defensa especial y velocidad se mantienen a raya. Así que se va a mantener en un constante equilibrio. También el HP y la defensa se ven en muy buena posición. Así que digo que además de todo, de sus buenas estadísticas y su buena habilidad, tiene bastante resistencia ante los cuatro tipos elementales de Pokémon. O sea, fuego, agua, eléctrico y planta. Así que digo, es una muy buena opción si ustedes quieren tener uno de los Pokémon más poderosos y con estadísticas de las más altas. Segundo tenemos a Nidorana Hembra. Nidorana Hembra se destaca por tener una contraparte macho. Pero Nidorana Hembra más que todo es defensiva y con un montón de salud. O sea, digo, se va a mantener bastante firme, bastante sólido, va a resistir bastantes ataques. Además de poseer bastantes resistencias ante planta, lucha, veneno y tipo bicho. Incluso su ataque no está mal tampoco. Lo que sí es que sus estadísticas especiales no son de las mejores, pero la verdad aprenden muy buenos movimientos. Y digo que cuando llega a su etapa final, probablemente llegue a ser las más poderosas de todo el juego. Después tenemos a Gastly. Gastly se destaca por ser uno de los mejores atacantes especiales de todo el juego. Sobresaliendo incluso más del 100% de estadística de ataque especial. También por su velocidad es muy bueno. Ataque y defensa especial son exactamente iguales. Al igual que los puntos de salud y la defensa. Básicamente es inmune ante los Pokémon de tipo normal, ante los de tipo lucha, ante los de tipo tierra. Incluso va a tener cuádruple resistencia ante los de tipo bicho, ante los de tipo veneno y va a tener una resistencia normal ante los de tipo planta. Una muy buena elección. En serio, muy buena. El único Pokémon de tipo fantasma de esta generación. Después tenemos a Eevee, conocido como el Pokémon de evolución. Eevee no tiene las mejores estadísticas. Digamos, cuando evoluciona se especializa en una más que todo. En la que yo estoy interesado es en aquella que se destaca por su enorme velocidad y ataque especial. Una de las mejores combinaciones en lo personal mi favorita. Tiene buen HP, también el ataque, pero más que todo su defensa especial por el momento es lo que se destaca. Algo que va a ser muy útil en el segundo gimnasio. Incluso, ya para ese momento, ya va a haber evolucionado. Y por último, pero no menos importante, Lapras. Lapras es conocido por ser uno de los mejores Pokémon de la primera generación. De los 151 Pokémon originales se destaca porque sus puntos de salud están excesivamente altos. Sus despensas son bastante buenas. O sea, puede resistir muchas, muchas cosas. En serio. También puede obtener una habilidad interesante que se llama Absorbe Agua. Que con eso ningún ataque de tipo agua le va a hacer daño. Incluso le va a recuperar salud. Me hubiera gustado obtenerlo, pero la verdad no siento que sea necesario. Se destaca también por su ataque especial. Que puede aprender muy buenos ataques como tipo agua o tipo hielo. Va a obtener bastantes ataques con un bonus cada uno por ser de tipo agua-hielo. En mi opinión, es un Pokémon que no puede faltar en ningún equipo. Mucho mejor que Blastoise. Ahora sí, a comenzar el video. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Nigel William y hoy toca Pokémon Rojo Fuego. Esta vez nos encontramos en Ciudad Plateada. Y en el episodio anterior les había prometido que esta ocasión vamos a ver el gimnasio. Vamos a vencerlo. ¿Por qué? Porque nosotros somos el entrenador. Bueno, yo soy el entrenador. Ustedes son los mejores también. Y nuestro equipo está totalmente preparado para todo. Al frente tenemos a Shelly. O sea, Lapras. Que prácticamente va a arrasar contra este gimnasio. Él nos dice todavía hasta hace años luz derretar a Brooke. Hmm, ya lo veremos. La verdad, Campista Angelito, creo que tu nombre no hace mucho para que te tenga piedad. Vamos a usar Surf. Este gimnasio se especializa en Pokémon de tipo roca. Los Pokémon de tipo roca son débiles ante el agua, ante la planta, ante la tierra, ante la lucha. Y ante el acero, si no me equivoco. Hmm, digo que si se tiene a Volvosore Squirtle, ya se tiene ganado este gimnasio. A Charmander le toca un ataque especial. Hmm, que se llama Garra de Metal. O Garra Metal, como quieran llamarlo. Que le va a ayudar un poco. Pero, la verdad, yo siento que es mejor ocupar Ascuas, ya que es un ataque especial y... O sea, los Pokémon de tipo roca tienen más defensa física, así que digo que es mejor. Aquí tenemos a Brooke. Soy Brooke, líder de gimnasio de Plateada. Creo en la gran resistencia de la roca y en la determinación. Por eso todos mis Pokémon son de tipo roca. ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo de los entrenadores Pokémon. Muy bien, Brooke, líder de gimnasio de Ciudad Plateada. Se especializa en un Pokémon de tipo roca y solamente tiene dos Pokémon. Ustedes van a poder ver los movimientos de su Pokémon en pantalla. Si es que se los dejo, porque la verdad no me los puedo de memoria. No estoy tan desesperado por sabérmelos. Pero bueno, Geodude Pokémon tipo roca-tierra. No es muy resistente, vencido en un solo golpe. Ya que Shelly tiene equipada la agua mística, que le ayuda en un gran porcentaje a fortalecer sus ataques tipo agua. Así que digo, no hay forma de que ningún Pokémon tipo roca-tierra, que es cuatro veces débil ante el agua, tengo que decírselos, sobreviva. Es más rápido que el Apras... ¿Qué? 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 Me está desobedeciendo, en serio. ¿Shelly? ¿Qué? Ok, no pensaba que esto pasara en este momento. Pero bueno, ocupó Rayo Hielo. No me esperaba eso, la verdad. No sabía de que pasando el nivel 12 no me iba a hacer caso, pero... Logramos vencer a Brook, de alguna extraña manera. O sea, yo sé que los Pokémon intercambiados se desobedecen al cierto tiempo. No sabía de que iba a ser tan rápido. Haz que tus Pokémon sean mucho más fuertes y la técnica del destello podrá ser utilizada en todo momento. Voy a tener que averiguarme bien hasta qué nivel me van a obedecer, porque cada dos medallas te van a obedecer hasta cierto nivel. No sé si cuenta con las medallas impares, pero bueno. Con... Es un movimiento que no nos dio la oportunidad de ver, pero era... Tumba rocas. Tumba rocas es un movimiento tipo, bueno, obviamente roca. Que disminuye la velocidad del rival, es muy buena contra Pokémon de hielo y voladores. Lástimosamente, ninguno de mis Pokémon puede aprenderlo. Ahora que ya vencimos a Brook de manera fácil y desobediente, vamos a ir, vamos a continuar. Hay algo que quiero enseñarles, que es el Museo Montemune, no sé si se llama, creo que sí. Museo de la Ciudad de Ciudad Plata, así que estaba totalmente perdido. Para entrar aquí tenemos que pagar 50 PokéDólares. Barato la verdad. Ok, esas solo son señales. Vamos a ver qué nos dice aquí. Fósil Aerodáctil, un primitivo y raro Pokémon. Aerodáctil, suena bien, me gustaría tener uno. Pero un Fósil Cautops me gustaría todavía más. Eso sería mucho, mucho mejor. Ahora tenemos una exposición sobre el espacio. Aquí dice... Nave espacial. ¡Guau! No lo creo. ¿Así son las naves espaciales? Nunca me lo imaginé. ¡Guau! Y aquí lo último. Meteorito caído en el Monte Moon, piedra lunar. Esa piedra lunar va a ser interesante dentro de lo que cabe. Ya que... Tiene algo que ver con uno de mis Pokémon. Ustedes van a saber a qué me refiero dentro de... Un tiempo. Ahora que ya logramos pasar aquí, es momento de seguir avanzando. Si ven, por el momento solamente podemos caminar. Pero este tipo nos va a decir... Hola William. Menos mal que te pillo. Soy ayudante del profesor Oak. Me han pedido que te diera una cosa. Hemos recibido las deportivas de manos del ayudante. Esto nos va a ayudar para correr. Curiosamente no podíamos correr antes por alguna extraña razón. O sea, andaba descalzo probablemente y quizás por eso no corría. Pero ahora tenemos la habilidad de correr que va a ser bastante bueno. O sea, no sé por qué alguien caminaría cuando puede correr. Ya que de todos modos el rojo no se cansa. Así que ahora voy a dejar a Ryo al frente ya que... Está a nivel 10 y quiero que suba de experiencia. Voy a vencer a varios entrenadores fuera de cámaras para que ustedes no se aburran. Así que nos vemos en un momento. Y bueno, en esta batalla Charmander subió al nivel 13. Y ahora está intentando aprender Garra Metal. Ya que... No me gusta ocupar Gruñido. Voy a sustituirlo por eso. O sea, la Zayama se puede acabar así que quiero tener a Ascuas como reserva. Así que ahora podemos continuar. Y justo aquí podemos encontrar una Valla Aranja. Que va a ser un objeto bastante útil. Recupera 10 PS mientras tu Pokémon la ocupa automáticamente. Después de tener menos de un tercio de su HP original. Y esta va a ser la única batalla que voy a mostrar. O probablemente tal vez haya una más que me gustaría que ustedes vieran. Pero va a ser contra un cazabichos. ¿Por qué? Porque los cazabichos son débiles. Porque solamente tienen bichos. Sí. Charmander ha estado consiguiendo bastante experiencia. Y sí, me he dado cuenta de que los Pokémon a partir del nivel 11 me van a empezar a desobedecer. Así que voy a tener que corregir eso de alguna forma. Así que mientras ustedes ven las batallas creo que... Van a ver bastante de Charmander. Así que digo que... Va a ser bueno que se acostumbren a que Charmander sea quien vaya a vencerlos a todos. O al menos hasta el segundo gimnasio. Eso es algo que voy a tener que corregir. Hemos vencido a un Metapod. Y Charmander va a subir al nivel 16. Ustedes saben que pasa cuando pasa eso, ¿verdad? Derrotaste a Casabichos Jaime. Si vieron mi gameplay de Pokémon rojo. Van a saber por qué tengo que hacer esto. Charmander, ¿no puedes evolucionar todavía? Sí, lamento que vieran eso. Nos vemos en un momento. Bueno, ahora que ya fuimos a curar. Esta es la batalla que yo les estaba mencionando. Oye, ¿por qué me has tocado? Sí, me recuerdo bastante bien de eso que pasó en Pokémon rojo también. Chica Roberta. Roberta. Nunca había oído ese nombre. Bueno, ella tiene un Jigglypuff nivel 14. O sea, está bien entrenado. Pero nosotros podemos vencerlo con un simple lanzallamas. O tal vez dos. El Jigglypuff es bastante defensivo. Así que se quemó, se quemó, se quemó. Sí, mientras no ocupe tanto. Vamos a estar bien. Sabía que tenía que usar tanto. Ahí está, vencido por la quemadura. Eso estuvo genial. ¿Eso es todo? Me pregunto si se ha de haber referido al combate o a lo que había pasado antes del combate. Ustedes ya sabrán a qué me refiero. Uf, voy a descansar ese túnel celeste desagotador. Creo que la verdad no se llama túnel celeste. Es verdad, ni siquiera se llama túnel celeste. Ni siquiera es un túnel, es una cueva. No sé a qué se refería él. Por aquí hay un objeto importante. Creo que es esto. Sí, vaya cacique. O cacique. Bueno, yo le voy a decir vaya cacique. Creo que hemos hecho bastante progreso. La verdad, estoy un poquito cansado para seguir comentando. Y falta más Pokémon para darles los nuevos Pokémon que se pueden encontrar en esta ruta. Pero bueno, creo que va a ser buena decisión dejarlo hasta aquí. Así que creo que en el próximo episodio vamos a tomar el Montemoon. Y vamos a ver qué hay dentro de este centro Pokémon. Porque yo sé que hay algo interesante que a todos, a todos nos haya amado. Atención, en serio, a todos. Hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!